Bueno amigos, luego de la pausa sabemos que la temporada de vólibol superior femenino comenzó ayer miélcoles y a continuación tenemos en pantalla, vamos a ver en pantalla los resultados de los dos partidos de ayer, miélcoles, la Liga de Vólibol Superior Femenina. Así que esos fueron los resultados, como comentamos al principio, Mulero, eres un fiel defensor de los pacientes, las personas que tienen cáncer, háblanos brevemente de tu proyecto. Mira, pues esto fue un proyecto que básicamente me tocó a mí como persona, mi abuelo padecido de cáncer antes de fallecer, y yo me tomé la iniciativa de ir más allá donde los pacientes y darle ese aliento que ellos necesitan. De hecho en pantalla van a ver el número de cuentas donde pueden hacer sus depósitos para directamente los pacientes de cáncer al hospital allá. Para mí fue sumamente especial el primer año que yo decidí vestir los colores rosas en la temporada, lo hago simplemente en el mes de octubre porque es el mes de concientización. Y esa primera vez fue bien importante porque una paciente llegó donde mí y me dio las gracias, me dio las gracias porque ella veía que yo estaba haciendo algo para ellos, yo realmente estoy adeudado con todas las personas, con todo el cariño, y como figura pública si puedo llevar un mensaje de ayuda y de aliento a personas con cualquier tipo de enfermedad, no simplemente con el cáncer, en este caso me fui por esa línea, pero cualquier cosa que yo pueda hacer para personas que tengan necesidad, yo voy a estar ahí para todos ellos. Muy bien, te felicitamos Mulero por ese excelente proyecto. Perfecto, durante la temporada te voy a envidar a Ceviche to Go. Oh, suena bien. Y te estoy recomendando los taquitos de ceviche mixto. Oh, suena bien. Así que te tengo esa deuda. Viendo los pronósticos, recuerdan que el jueves juega Ay Bonito en Humacao, ahí me fui con Ay Bonito, con las polluelas, las criollas, con las capitalinas, me fui con las criollas también. El viernes 27 de enero, pueden verlo ahí en pantalla, Naranjito en Juncos, me voy con las valencianas, tiene un trabuco tremendo. Y luego también el viernes está la Gigante de Carolina con Ponce, así que yo creo que eso va a ser un paseíto. Valga la redundancia que yo no tuve ningún efecto en ninguno de esos resultados que él está comentando. Ok, valga la aclaración. Así que un paseíto para las leonas el viernes ante las gigantes de Carolina. El sábado 28, Humacao en Cagua, así que me voy con las criollas de Caguas también. Las capitalinas van el sábado 28 contra las polluelas de Bonito. Es un juego bien difícil. Yo creo que tomando en cuenta la recomendación de un amigo que me dijo que las capitalinas están ahí con su refuerzo bien afincar, me voy en cinco parciales con las capitalinas de San Juan sobre las polluelas y cerramos el domingo 29 de enero. Esos partidos son a las 5 de la tarde. Mayagüez en Naranjito, me voy a arriesgar con la changa porque está la mexicana Viviana Candela. Y Juncos en Ponce, ese es el más difícil. Ese sí está difícil. Yo creo que la cancha va a ser efecto. Me voy con las leonas de Ponce en cinco parciales sobre las valencianas de Juncos y me disculpa mi amigo Elión Matilla, pero ganan las leonas en cinco parciales. Así que, mis amigos, esto ha sido todo por hoy en este segundo programa de Zona Zaguera por Más TV. Nuevamente damos las gracias, Mulero, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Zona Zaguera por Más TV a las 7 de la noche. Buenas noches. Más TV a las 7 de la noche. ¡Gracias! Así que, el fin de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!